A ver, es tanto el apoyo, es tanto el cariño y es tanto lo que yo disfruto escuchando estas barras Es tanto lo que yo disfruto escuchando esa voz Que como siempre, Flor de Rap vuelve al canal ¡Ello, what up mi gente! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal, yo soy el Abadón, el valenciano Flor de Rap con la canción Flor te mata Let's go, let's go, vamos a disfrutar de Flor de Rap ¿Cómo hay que disfrutar, chat? ¿Esta canción puede ser que la sacas hace poco, chat? Hace 11 meses, vale ¡Hostia, el ritmo! Esto es un abuso ya El ritmo ya, chat El ritmo ya de cómo ha empezado esto de Flor de Rap es para decir, venga, hasta luego ¡Qué abuso! Me mola mucho cómo experimenta con ritmos, cómo cambia, cómo varía Es algo increíble, bro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué silencio la canción! Primera barra Cabrones lloran porque soy mujer, no saben qué hacer No saben qué van a hacer y la única esperanza que les queda es morir para volver a nacer ¡Factos! ¡Qué abuso, hombre! ¡Qué abuso! Soy la voz de la gente de tu barrio Afortunada de tener el don sobre el escenario No tengo miedo, tengo el rigor necesario Soy la bestia del hardcore, que nadie diga lo contrario Me eché a volar como una niña ahora ¡Qué buena es, hermano! Es que es única esta chica, de verdad Es única, tío, es única No, exacto... No, 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 no Me voy Cierro el canal, bro Cierro el canal Chat Escuchen esa estructura de Flor de Rap, por favor Escuchen esa estructura de Flor de Rap, hermano Es mi rapera favorita después de Lavadón ¡Claro! Grande chat, grande chat Os quiero Pero la Flor de Rap es un abuso, hermano Aquí, aquí, aquí Hay que esperar paciente Es que mira la estructura que te va a meter aquí ahora Flor de Rap que te va a estallar la cabeza Literal, te va a estallar la cabeza No, es que Lavadón tal, no sé qué Es que no escuchas a Flor de Rap, tienes un problema No, es que Lavadón tal, es que a mí el rap no me gusta Tienes dos problemas, entonces Seguimos, bro Esto es la mayor exponencia del rap que he visto en tiempo O sea, en plan O sea, a mí conocer a Flor de Rap Me ha dado la vida, hermano Me ha dado la vida, hermano O sea, me ha dado la vida Me ha dado la vida O sea Es increíble Es increíble O sea, es que no hay palabras O sea, lo que hace ¿Cómo juega con el rap? Juega como quiere, es increíble Por cierto Aquí tienes mi Instagram Si no me sigue Va, me sigue Lavadón barra baja Me envías un besito Yo te envío 100 mil Me dice Lavadón esta de Flor de Rap Vas a gozar Manín Y yo te la reacciono El ritmo este es una locura Este ritmo es una locura Lo de Flor te mata Flor te mata Flor te mata Flor te mata Nace o si no esta mierda no se hace Es abusar Es abusar, bro Es abusar Es abusar, tío Estoy tan feliz Tan orgulloso De los raperos Que tiene Chile, hermano De la música en general De los artistazos Chile es cuna de artistas En todos los sentidos, hermano Sacando disfraces A los incapaces No sé de fórmulas En frases Mis manos son capaces De componer Lo que dicta Mi gran alma salvaje Soy el terror Mis manos son capaces De componer Lo que dicta Mi gran alma salvaje Y me voy Y me voy Y es una barra Que Flor de Rap Se acaba de despertar Se está tomando el café Si desayuna café Que no sé si desayuna café Pero ponte que sí Se está tomando su café chill Por la mañana Y dice Hostia Pues mira, sí Mis manos son Es que, bro Es que Y te hace la barra ¿Sabes? ¿Me entiendes? Y te hace la barra Y así Tranquilo Hostia, mira Me la apunto Tal Tranquilito Venga De todos los estilos Fui la loca del colegio Claro En un ámbito asesino Buena persona Pero maldita Con el enemigo No es recomendable Que te metas conmigo Joder, tío Joder, hermano Escucha esto Escucha esto Escucha esto Escucha esto Fui la loca del colegio Claro En un ámbito asesino Buena persona Pero maldita Con el enemigo No es recomendable Bish Que te metas conmigo Hey ¿Quieres rap? Es que es otro nivel, bro Es que es otro nivel, hermano Es asesino Es asesino Yo te hago rap Tú quieres trap Yo te traigo trap Don't stop También te puedo hacer bailar Si el contenido sigue intacto La wea es martificar Puedes criticarme Todo lo que quieras Que soy creída Sufrida Hasta llamarme perra Salud Puedes criticarme Todo lo que quieras Que soy creída Sufrida Hasta llamarme perra Dios Qué bars Qué bars, hermano Qué buena es, tío Es que buena es, bro Es que es otro level Es otro level Lo de flor de rap Es otro nivel, bro Está en la industria del rap A otro nivel, hermano Está a otro nivel, bro Baje por mi legado Lo hago a mi manera Lo importante para mí Es tener leche en la mamadera Flor te mata Flor te mata Flor te mata Flor te mata Ya está, flor de rap Ya, para allá Para allá, hermana que abusas, tío Para allá, hermana que abusas Demasiado Y lo que queda por racionar Y lo que queda por racionar Esto es un abuso Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Deja tu like Y suscríbete Para apoyar el canal Nos vemos en un próximo vídeo Que voy a ver la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Yo soy el abadón El valenciano Te quiero o no Te super amo Así que Cuídate Pórtate bien Te quiero Chao